Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 3 de Monkey Island Especial edición para PC y bueno, sigamos aquí Que tenemos que ver que darle al señor Troll Creo que ya sé lo que le vamos a tener que dar Que antes creo que le he tirado a una cacerola o... O no sé qué, era un pescado lo que tenemos que darle al señor Troll Y vamos a ver si sale el... Ah bueno, de todas formas, vamos a hablar con esta gente Bueno, si no es el chico que quiere ser un pirata, ¿qué es lo que hay en tus quest? He encontrado tu tránsito legendario perdido Bueno, 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 bueno A ver si sale el... No hay nada especial sobre él El... Cozy El este, a ver si está... El este, a ver si está... ¡Hey! No puedes volver aquí Joder ¿Qué tierna más verde? Que tierna más verde Especial Esperando a que salga No puedes volver aquí ¡Hey! No vas a ser buena No vas a ir a la cocina Vale El pescado se estuvo, el pescado se estuvo, el pescado se estuvo. Y si hago agarrar estofado. Ah, lo cogí, el pescado, que me lo había dejado allí. Bueno, 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 ha sido un error sin importancia. Bueno, vamos para afuera, vamos para ver al señor troll. Para que veáis como se veía antes. La verdad es que mejora bastante. Paseíto para arriba, paseíto para abajo. Vamos al sendero. Y vamos a... Vamos a ver si nos dejan ir hasta aquí. No nos van a dejar, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. No nos van a dejar. Ah, una roja roja. Pasó. Que bien. Y encima es Jedi. Vamos aquí a estas luces. Me parece que aquí es donde están los barcos. Que aquí todavía no podemos hacer nada. Por lo que creo yo. Así que vamos a ir a la casa esta de aquí. ¿Tú estás al lado para acá? No. Pues acá. Se le enseñará a ser mejor que el Máster del Máster del Máster del Máster del Máster. ¿Cállate que el Máster del Máster del Máster? casi la mitad de la lucha que Carla es. Incluso con horas de trabajo duro y sangre de la sangre. Recuerdo que la lucha de la lucha con Carla en Port Royal. La constabularía local nos tocó. Se veía que nos hicimos, pero luego ella dijo... Pero me digreso. No tienes lo que necesitas. 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 Yo lo que necesito. Me gusta tu espíritu. Lo haré lo que puedo. Claro, te lo haré. ¿Qué tienes? Tengo 30 peces de 8. No más, no más. Vamos ver tu sorda. Ok, veamos. Sí, es una buena. Vamos a ir. Ok, ya madre. ¿Por qué no te pide esa sorda y veamos qué puedes hacer con eso? ¡Shh! 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 I can see this is going to take some special measures. Just want you to know I don't do this with everyone. It's only because I feel that special student mentor pieces of 8 bonding that I'm going to these lengths. I'm going to put you up against the machine. ¡Machín! ¿Is this going to hurt? ¡Hostias! ¡Lamachín! O sea, la máquina. ¡Ejá! ¡Hostia, qué guapo! Come at me. Don't be afraid. You won't hurt me. Distance. Distance. Use your forte against the foible. Advance. Thrust. Recover. Parry. Repulse. Advance. Thrust. Recover. Parry. Repulse. Distance. Distance. Hours later. You're starting to get the hang of it. More hours later. Not bad. You've got good form. Now I'm going to let you in on the true secret of sword fighting. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see kid, your wits got to be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay, imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting and I say to you. You fight like a dairy farmer. You respond with. I am rubber, you are glue. I can see we've got a lot of work to do here. You should have responded with something like, how appropriate, you fight like a cow. You see? It's razor sharp wit like that that wins fights. Let's try another. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed two cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. You respond with. Carbo piedra, you fight like a cow. Your mother also. So is your mother. I can see we're in deep trouble here. A correct response to, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab, would have been something like, first, you better stop waving it around like a feather duster. See? Razor sharp. Now, I suggest you go out there and learn some insults. I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you're feeling something similar. Now, we have to train. Let's see what's going on for the road. No, nothing. Now, I think I have to face people to learn insults. And that... And of course. And... And so I can... Eh, 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 eh. What do you want, you scurvy lover? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Prepare to die. Let's stop. Let's see. Let's go. You think you're a pirate. I'm not laughing. You're not laughing. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Oh, yeah? Oh, yeah? Eh... You fight like a dairy farmer. I'm rubber, you, or glue. You call yourself a pirate? What's the matter? Just get out of sword fighting class. I got this scar on my face during a mighty struggle. You fight like a dairy farmer. How appropriate. You fight like a cow. I give up. You win. Pues nada, vamos a seguir consiguiendo más insultos. Stopping a pirate can be dangerous to your health. Nice night we're having, isn't it? I sure hope you had something more important to stop me for. Why do you guys talk so funny? Pirate lingo. It's how everybody talked back then. Come on, Guybrush, play along. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. A ver. Eh... Good job. First you'd better stop waving it like a feather duster. Good. People fall at my feet when they see me coming. Yo soy Rubber, tú eres Glue. Yo he ganado un perro que era más inteligente que tú. Yo soy Rubber, tú eres Glue. Yo soy Rubber, tú eres Glue. Yo soy Rubber, tú ganas. No tengo, no tengo la respuesta para esos insultos. Que buena noche. Mi nombre es Guybrush Threepwood. Preparate a morir. La gente se cae en mis pies cuando me ven. Estoy llorando, estoy llorando. A ver, otra que no tenga. Una vez tú, un perro más. Esta. Esta. Bien, 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 bien. No voy a tomar tu insolence. Eh, vale. Yo tampoco lo tengo. La gente se cae en mis pies cuando me ven a venir. Te habría enseñado lo que sabes. Qué breve video. Tú dirías como una loca. Mira que poco tiempo. Estoy llorando. Estoy llorando. Estoy llorando. Otra vez. Ahora toca... A ver si ya me... Tocan... Y que me respondan los insultos. Me llorando. Mi nombre es Guybrush Threepwood. Preparate a morir. Y vas a morir entre terrible sufrimiento. Eh... Esta. La gente cae en mis pies cuando me ven. Incluso antes de sentir tu respiración. Bien. Ya la tengo. A ver. Tampoco la tengo. Eh... Te habré enseñado todo lo que sabes. Ah, yo soy... Esta es la mejor. Yo soy Rubber. Tú eres Glue. Joder. Tampoco le tengo a este. Así que... Eh... Oh, ¿sí? Eh... Este. Oh, ¿sí? Uh-huh. Joder. Tampoco le tengo a este. Va bien. ¿Has visto como todas estas carreteras comiencen las mismas? Eh... Mi nombre es Guybrush Threepwood. ¡Repeate a morir! Soy un pirata educado A ver, esta ya, esta la tengo Una vez tuve un perro más listo que tu Este también, nadie más Este también Nadie más Y encima fallas Me cago en la leche A ver Una vez tuve un perro más listo Luchas como tuve Esta cicatriz de mi cara Es una lucha a muerte Tengo esta scara en mi cara Durante una lucha muy fuerte Espero que ahora has aprendido To stop picking your nose Bien, bien, bien You make me want to puke I am rubber, you are glue Nobody's ever drawn blood from me And nobody ever will I hope now you've learned To stop picking your nose I am rubber, you win Ah no, la de la cicatriz en la cara My name is Guybrush Threepwood Prepare to die A ver, la gente que una vez tuve un perro más listo Me da ganas de vomitar Uff, you make me want to puke You make me think somebody already dead You have the manners of a beggar Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah You make me want to puke Me haces pensar que alguien ya lo hagas You make me think somebody already did Ahora sí A ver Eh, obtu... vale Nadie me ha sacado sangre jamás Y nadie lo hará Nobody's ever drawn blood from me And nobody ever will You run that fast You make me want to puke Look behind you A three headed monkey Bien, bien Esa es la buena Ese es el bueno Vale, vale, vale Creo que no me queda ninguna Stopping a pirate can be dangerous to your health Oh sí, no sé My name is Guybrush Threepwood Prepare to die Prepare to die Ay, vamos a llevar a mi espada Como si fuera un pincho moro La gente cae a mi espada Bueno, una vez tuve un perro mal Y me da ganas Nadie me ha sacado sangre Luchas como un granjero Esta también Tienes los modales de un mendigo You have the manners of a beggar Oh yeah Eh, no pienso aguantar mi insolencia aquí sentado I'm not going to take your insolencia sitting down Oh yeah I've spoken with apes more polite than you I'm glad to hear you attending your family reunion Well, well, no está mal A ver Have you stopped wearing diapers yet? ¿Ves? Esa tampoco la tengo Oh yeah You have the manners of a beggar I am rubber, you are glue Me ha ganado el tío Yikes, nice move Ti-ri-ri-ri-ri ti-ti-di ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! Mi nombre es Guybrush Threepwood. ¡Prepárate para morir! ¿Has stopped wearing diapers? ¿Por qué? ¿Quieres comprar uno? People fall at my feet when they see me coming. Vale. Even before they smell your breath? Ay. Vamos a ver. Si no, me dale es un mendigo. You have the manners of a beggar. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. Vale, vale. Bien. ¿Qué más? You fight like a dairy farmer. How appropriate. You fight like a cow. Ay, 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 ay. Y ahora el último. Vamos a ver. Eh, lucha, eh, me dan a nadie, tal, tal, tal. Qué feo eres, soy idiota. Y te crees que eres un pirata, me rindo, tú ganas. Pues... No, no voy a tomar tu insolencia. No voy a tomar tu insolencia. Oh, tus hemorrhoids están flotando de nuevo, ¿eh? Al final me ha ganado. Bueno, vamos a probar. Uno más. A ver si le ganamos. Y vamos a por la maestra. Creo que ya los tengo todos. Mi nombre es Guybrush Threepwood. Preparate a morir. A ver. A ver. La gente, una vez tú un perro, me da a nadie más a la lucha como un granjero. Tú has dejado ya de usar pañales. Eh, no. Tienes el lomo de un mendigo. No pienso aguantar tu insolencia aquí sentado. He hablado con Simen más dedicados que tú. Eh... Pues es... Tengo esta escala en mi cara durante una lucha fuerte. Espero ahora que has aprendido a parar de picar tu nariz. Ya los tengo todos. Ya los tengo. Primero he dejado de usar. Eh... Que apropiado. How appropriate. You fight like a cow. Ha dejado de usar pañales. Luchas como un granjero. Nadie me dan ganas de vomitar. Una vez tú... I once owned a dog that was smarter than you. I'm shaking, I'm shaking. I'm shaking. I'm shaking. I'm shaking. Pues ya está. Pues me voy a ir a por... Me voy a ir a por la... A por la... Oye, no. Punto de vigilancia, no. El pueblo, el pueblo, el pueblo. Ahí. Me voy a ir a por... A por la maestra. Que para saber dónde está la maestra de... De grima esta. O la... Campeona. Hay que hablar con el viejo. Que el viejo siempre se va. Siempre que le dices algo. Y hay que... Hay que seguirle. Así que vamos a seguirle. Y vamos a ver a dónde nos lleva. La parte... Creo que los insultos de la maestra cambian un poco. Así que tienes que ir adivinando que... Eh... En cuál es su... Equivalente a los que... A los que... A los que... A los que tú tienes. A las contestaciones que tú tienes. Así que vamos a ver. A ver... Oh, debería haber sabido que estarás tú de nuevo. Si, te he mandado a hacer... Esto ya. El maestro dice que puedas cruzar en el lago, por cierto. ¿Qué quieres? A ver... Estoy buscando a esta. Estoy buscando a la maestra de Melee. Mira. Te dije que ella no quiere verla. Y ahora tengo que salir Y no toques a nada Que le pillo Que le pillo Que le pillo Ahora Pues mira, mira Y a tope que voy Que cachondo Y ahí está La... Esta de la espada I better just stay back here And eavesdrop Hello again, Carla I thought I told you To get lost Actually, I'm here on business This kid Come into my store, see Face it You crusty old lech You'd make any excuse Just to come out here And bother me Yeah, I guess so Well, cut it out I'm sick of it Take a hike And don't come out here again Someone might follow you And then I'd become Another Melee Island Tourist attraction Hey It's your loss, baby Yeah, right Now scram Y ahora voy para allá Vamos a hablar con la... Esta, a ver si podemos Luchar contra ella How dare you approach The Swordmaster Without permission Which I surely Didn't give you I beg your pardon I must talk to you I doubt that Everyone who comes here Is prepared to fight Let's be honest You're here to prove yourself To the pirate leaders In hopes of one day Being as immoral As they are Yep Nailed it right on the head Gee, you're smart I can tell by the Sarcastic expression On your face That you've been Fully trained By Captain Smirk I can also tell From the Melee Times Sports page That you've won Only two fights Not nearly enough To waste my time How dare you Approach the Swordmaster Oh, it's you again My name is Guybrush Threepwood I've come to kill you Nothing like being honest I can tell by the Sarcastic expression On your face That you've been Fully trained By Captain Smirk I can also tell From the Melee Times Sports page That you've won Only two fights Not nearly enough To waste my time Pues nada Pues nos vamos a A No sé Nos vamos a A pelear Joder La leche, tío Tengo que volver a hacerlo todo Stopping a pirate Can be dangerous To your health My name is Guybrush Threepwood Prepare to die Voy a ver si Ganunas diez O así People fall at my feet When they see me coming Oh, yeah Nobody's ever drawn blood From me And nobody ever will Oh, I'm shaking Oh, I'm shaking Eh... Have you stopped wearing diapers yet? Oh, yeah Wow, you're good enough to fight the soul of Master Ahora, ahora sí que podía ir, ¿no? Ahora puedo ir Seguro Ahora seguro que puedo ir Que cachondos, tío Si, soy yo otra vez, venga My name is Guybrush Threepwood I've come to kill you Nothing like being honest I can tell by the sarcastic expression on your face That you've been fully trained by Captain Smirk Let's get this over with Ah, ya vamos Venga No one will ever catch me fighting as badly as you do Nunca verán luchar tan mal como tú lo haces Antes de que te van a dar Te habrá enseñado todo lo que... Nunca te harán... Qué apropiado tú... No Creo que lo he dicho mal Creo que lo he dicho mal Es que no me acuerdo cómo es I will milk every drop of blood from your body Ah, ahora, ahora, ahora Ahora sí I usually see people like you passed out on tavern floors Ah, vale, vale Even before they smell your breath? Eh, ahí sí Ah, vale My tongue is sharper than any sword Ah, no Por qué? Acaso Eh, eh, ya estás fastidando Eh, me alegra de resistir No Pero, a ver Mi lengua No me parece que ya lo he hecho Te habrá enseñado incluso antes Primero, debes parar de ganar como un cuchillo de cuchillo. Mi nombre es feared en cada lado de esta isla. ¿Curras tan rápido? No hay movimientos inteligentes que te pueden ayudar ahora. Quisiera asegurar que te sientes confortable conmigo. Ahora sé lo que es la estupidez y la estupidez. Quisiera asegurar que te sientes confortable conmigo. Si tu hermano es como tú, mejor casarse con un cerdo. Cabrera, tú peleas con una vaca. Espero que ya hayas aprendido a no tocarte la nariz. ¿Por qué acaso querías asegurarme de que estuvieses ajustado conmigo? Ya te están vendiendo hasta otra vez. Me alegra que sea de tu reunión familiar. Me ha ganado, tío. ¡Uncle! ¡Uncle! Espero que esto te enseñe una lección. Ahora, ¡scram! ¡No! Ven, ven. No, no, no. ¡Joder! Es que no me acuerdo de los insultos, tío. No me acuerdo de los insultos de esta mujer. ¡Ay, Dios! La tenía a puntito, eh. Haberle respondido un... Un este antes. Una cosita... O sea, un... Un insulto. O sea, haberla respondido bien. Ya está. Ahora me parece que tengo que luchar... Con uno. Stopping a pirate can be dangerous to your health. Y volver allí. Eh... My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Prepare to die. Ay, vamos para allá. Eh... Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. I am rubber, you are glue. I once owned a dog that was smarter than you. He must have taught you everything you know. A ver... You're no match for my brains, you poor boy. Anda, esta no la tengo. You run that fast? Esa no la tengo. People fall at my feet when they see me coming. Even before they smell your breath? Eh? I've lost my heart. I'm a monster. I'm a monster. My tongue is more savage than a sword. Ay, my tongue. My name is a monster in every dirty corner of this island. There it is. If your brother is like you, better marry a pig. Eso no es justo. Estás usando insultos de los maestros de los maestros, lo veo. ¡Guau! Estás bien suficiente para luchar a los maestros de los maestros. Vamos a hablar con la maestra de espadas, de la espada. ¡Estoy de vuelta! ¡Y chico, estás en problemas esta vez! ¡Vamos con esto! ¡Venga, vamos! Cada palabra que dices a mí es estúpida. Es una estupidez. Cada vez. Me haces pensar que alguien ya lo ha hecho. ¡Qué apropiado! Tú peleas con una... Espero que ya hayas aprendido a no tocarte a raíz. Quería asegurarme que estuvieses a gusto. Quiero asegurar que te sientes confortable conmigo. ¡Amigo! Nunca me verán luchar tan mal como tú lo haces. ¡No! Tendría que haber visto más. ¿Dónde estás? ¡Ah! Esta me sé. Esta me lo sé. ¿Dónde estás? Una más. ¿Ahora antes de sentir tu respiración? Mi última pelea terminó con mis manos cubiertas con agua. Vale. Vale. Esta ya sé cuál es. Esta es... Espero que ahora has aprendido a parar de cobrar tu nariz. Solo he conocido a uno tan cobarde como tú. Espero que ya hayas aprendido por qué. Me alegra que asisteis a tu relámpago ya. Puede ser esta. O la de tan rápido corres. La de tan rápido. No. No. No era tan rápido. Estás una dolor en la parte de atrás, señor. Vale. Estas hemorrides están flaringando de nuevo, ¿eh? ¿Eh? ¡Ay, a tope! Mis enemigos más inteligentes van a correr a la primera vista de mí. Eh... Te habrán sucedido todo lo que sabes. Incluso antes... Primero te habrás dejado nada. Tan rápido corres puede ser. Espero que ya hayas aprendido por qué. Acaso quería asegurar que estuviste de acuerdo conmigo. Ya te está me olvidando. Me alegra que asisteis a tu relación familiar. Esta. Esta. ¿Te rías tan rápido? ¡Joder! ¡No! A ver. Mi nombre es Tebida en cada sucio. Mi nombre es Tebida en cada sucio. Primero deberías dejar de usarla como primero. Incluso antes de que huelan, ¿eh? Me hace pensar que ya lo he hecho. Te he probado tu plaja o no. Espero que ya hayas aprendido por qué. ¿Quieres? Están fastidiando todavía la mano. Ah, sí. Yo soy Kola y tu pegamento. ¿Puedes repetir eso? No lo entiendo. Mi nombre es Tebida en cada ruido de esta isla. Bueno, mal. 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 ¿Te hace pensar que alguien ya lo hizo? Mi espada es famosa en todo el Caribe. Te habrá enseñado todo lo que sabes. Esa no sé cuál va a ser. Y me he ganado otra vez. ¡Me cago en la leche! Espero que esto te enseñe una lección. Ahora, ¡scram! ¡A ver! ¡Señores! ¡Señores! ¡Esto me está costando! ¡Segyberus Threepwood! ¡Prepare to die! A ver... Una vez tuve un perro, nadie más en la sangre... Tuve esta cicatría dejado... Demasiado huevo para mi nivel de inteligencia... ¡Esta no la tengo! Estaría cagado si las usas alguna vez. ¡Es que no! ¡Esta no las tengo! ¡Esta no la tengo! ¡Esta no la tengo, tío! ¡Tengo esta cicatría en mi cara durante una lucha fuerte! Pero ya he dejado de usarla incluso antes. Te habrá enseñado otra vez. Me hace pensar que alguien ya lo ha hecho. Tan rápido. Qué apropiado tu pelaje. Pero ya has aprendido a no tocar la nariz. Ha acabado si lo usas alguna vez. Pues será la de la nariz. I hope now you've learned to stop picking your nose. Si, esa. A ver... Mi lengua es más alta que cualquier espada. Mi nombre es tremendo todo el... Mi nombre es feared in every dirty corner of this island. Ok. No es verdad. Estás usando la insulta del maestro. Veo. Vamos a ponerlos que uso. Es que los que tengo... Había hablado con... ...en mi enemigos. Yo voy a ver llegar... Mi enemigos más inteligentes van de lado. En el primer lado de mi. No es verdad. Estás usando la insulta del maestro. Vale. ¡Wow! ¡Estas bien suficiente para luchar a la espalda, maestro! ¡Qué bueno! No, no, yo voy a seguir aquí con esta mujer hasta que se aburra de mí. Es muy triste esto que me está pasando hoy, eh. Es muy triste, es muy triste... Que sí, que soy Gabriel Stripo y vengo a dar el coñazo otra vez, a que me ganes otra vez. Ok, creo que lo conseguí esta vez. ¡Vamos con esto! ¿Seguro? ¿Seguro que lo hemos entendido? Solo he conocido a uno tan cobarde como tú. ¡Ese sí! ¡Ese sí! Ahora sé lo que la espalda y la estupidez realmente son. ¿Por qué? Eh... ¿Querías hablar de mí? ¿Ese sí? Estoy feliz de escuchar que has asesinado tu reunión de familia. ¡Hala! Espero que tengas un barco listo para un rápido esfuerzo. ¿Por qué? ¿Acaso querías pedir una prestada? ¿Por qué? ¿Te querías comprar una? Esa, 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 ese, ese, ese Mi espada es la más famosa en todo el Caribe Aparece alto lo que sabes. Incluso antes de que vayas el talento Esta Lo sabia Cada palabra que dices a mi es estúpida Quiero asegurar que te sientas confortable conmigo Estas una dolor en la parte de atrás, señor Estas hemorrhoides están flaringando de nuevo, ¿eh? Me despego Me despego ¡He ganado! Espero que estés feliz Puedes volver y preguntar a todos tus amigos sobre cómo ganaste a la maestra Necesitas la prueba Aquí Esto debería convencirlos